Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina, el día de hoy vamos a cocinar juntos un delicioso postre de la cocina conventual mexicana, me refiero a los huevos reales. ¡Suscríbete al canal! Los huevos reales son un postre que se elabora a partir de las yemas de huevo. En México muchos postres se hacían en la época, sobre todo en la época colonial, a partir de este elemento. Sobre todo, ¿por qué? Porque las claras de huevo eran usadas en otros postres, pero también comenzaron a utilizarse como pegamento para las láminas de oro en los retablos de las iglesias. Por lo tanto, había muchísimo sobrante de yema. Y es ahí donde comienzan a nacer este tipo de preparaciones. La primera referencia en México de este postre la tenemos en el año de 1540, en el convento de la Concepción en Ciudad de México. Obviamente, todos estos postres de origen conventual en toda la América Latina tienen su origen o su epicentro en los conventos de España. Al llegar las monjas de clausura y comenzar la evangelización en América, obviamente traían las técnicas del viejo mundo. Al llegar acá, bueno, entonces comenzaron a conocer nuevos ingredientes. Y fueron estos ingredientes los que se fueron incorporando en los nuevos postres. Tal es el caso en este que vamos a hacer hoy de la viznaga, que es un elemento prehispánico que se incorpora a este postre en la Novo Hispana. La receta que vamos a preparar hoy es de nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, ella, considerada en México como la décima musa, ¿por qué? Por todos los escritos que realizó. Pero aparte de todas las grandes y nobles obras que ella hizo, pues también escribió sobre la cocina. De hecho, su recetario es el recetario más antiguo, o es considerado como el primer recetario escrito en México. Algunos suscriptores me han dicho, oiga chef, ¿por qué no habla de usted? ¿De dónde estudió? ¿De algo de su vida profesional? Bueno, ese es el momento y es la coyuntura con esta receta de hablar un poquito de eso. Me ha apasionado siempre muchos temas de la cocina y la influencia de las religiones en la cocina siempre me ha interesado mucho. En Cuba tengo un trabajo que obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el primer concurso de panadería y dulcería celebrado en las escuelas de Formatur, donde presenté la influencia de la iglesia católica y de la santería en la cocina cubana. Este trabajo también lo presenté en otro concurso, ya de forma práctica, donde hicimos un altar, pero esto se refería un poquito más al tema de la santería, que también lo he expuesto en otros lugares, como en Mérida, Yucatán o en Cancún, Quintana Roo. En un evento de la Secretaría de Turismo aquí en el estado de Michoacán, presenté este postre. Este postre como parte de un trabajo que hice de la influencia del catolicismo en la cocina mexicana. Y bueno, los invitados pudieron deleitar este sabroso postre, que espero tú lo puedas hacer en casa. Sin más, pasemos entonces a la elaboración de nuestra receta, pero no sin antes conocer los ingredientes para estos huevos reales. Para los huevos reales vamos a emplear yemas de huevo, agua, azúcar, ajonjolí, almendras, acitrón, uvas pasas, nueces, piñones, rama de canela, vino de jerez y corteza de limón. Esta receta la vamos a dividir en dos partes fundamentales. Una es la masa y la otra es el almíbar con que se va a emborrachar. Bueno, para la masa nada más vamos a necesitar yemas, sí, yemas. Vamos a batir las yemas hasta espumarlas y posteriormente las vamos a hornear. En tiempos de Sor Juana obviamente no habían estas máquinas. Esto lo hacían las monjitas de clausura obviamente a mano. Pero bueno, podemos utilizarla, la máquina, utilizar la tecnología en nuestros días o si lo prefieres pues puede aventurarse entonces a hacerla a mano. Cortemos las yemas y entonces vamos a batir a máxima velocidad. Batiendo entonces las yemas pasemos entonces a elaborar el almíbar. Para el almíbar vamos a colocar el azúcar en la sartén o en el caso donde la vayamos a hacer. Vamos a colocar la raja de canela, vamos también a añadir la cáscara de limón y por último el agua suficiente. El agua va a tapar entonces el azúcar. Vamos a mezclarla bien el azúcar para empezar la disolución para entonces encender el calor. Una vez prendido el calor vamos entonces a ir elaborando el almíbar. Mientras, con una, siempre lo hemos dicho en todos los videos, vamos a ir limpiando lo que es los laterales. ¿Para qué? Para evitar la cristalización del azúcar. Ya en lo que se va haciendo ahora el almíbar regresamos a las yemas. Vimos que las yemas ya estaban espumadas, vamos a quitar la velocidad. Bajamos y limpio entonces los bordes. ¿Para qué? Para reincorporar cualquier elemento que pueda quedar adherido y las aspas del globo no lleguen realmente a moverlos. Entonces vamos a limpiar la miserable y damos una última batida. Ya tenemos lista entonces nuestras yemas batidas. Vean cómo han espumado, qué bonitas. ¿Por qué espuman las yemas? Obviamente porque tienen gran cantidad de proteínas en su composición. No tanta como la uvalbúmina que podemos encontrar en la clara, pero sin embargo la yema también lo llega a hacer. Bueno, toda esta masa entonces aireada vamos a adicionarla en este molde, en este refractario previamente engrasado y enharinado. ¿Esto es para qué? Para hornearlo. Y hacer estas yemas horneadas que va a fungir como una especie de esponja que va para posteriormente absorber todo el alimento. El horno está precalentado a 200 grados. Voy a introducir entonces nuestra masa y vamos a bajarlo hasta 180 grados. Esto va a estar cocinado entre 20 y 25 minutos. Recordando siempre que eso dependerá de tu horno. Amigos, ya casi está lista nuestra hermiga. Solo nos resta entonces adicionar el vino de Jerez. Dejamos el vino de Jerez un par de minutos más al fuego para que evapore el alcohol y nos deje entonces la esencia del vino. Nada más voy a colocar las uvas pasas para dejar reposar y se rehidraten. Esto es opcional. Realmente no hace falta. Amigos, ya sacamos nuestras yemas horneadas del horno. Aquí tenemos, vean cómo ha crecido. Realmente muy bonitas. Se toca y se siente esponjadita. Pero como vamos a saber que ya está lista, le metemos el mondador y que salga completamente seco. Vamos entonces a cortarlo. Podemos apreciar, ya está despegado. Vamos a cortarlo. Se cortan los cuadrados. Vamos a hacer que vamos a retirar entonces de nuestro plato. Vamos a cortarlo todo mejor de una vez. Y así ya podemos porcionarlo para poderlo servir. Podemos observar lo esponjoso que ha quedado. Esto es por todo el aire que hemos incorporado al centro de la preparación. Y así, si sacamos todas las porciones que tenemos, van a quedar igual. Vean qué hermoso están quedando. Apartamos un poco ya. Y tenemos servido aquí en nuestro plato las yemas. Tenemos el almíbar y vamos a bañarlos. Es importante hacer este bañito. ¿Por qué? Porque realmente va a absorber todo este sabor que tiene nuestra almíbar. Vamos a quitar un poco la cáscara. La podemos dejar en el almíbar para que se siga saborizando. Quitamos las cáscaras. Y listo. Bueno. Cortemos un poquito más de pasas que podemos ponerle para que estén bien parejitos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Ponerle un poquito de la bisnaga. Vamos a ponerle el dulce de bisnaga. Le colocamos unas nueces. Es importante, muy importante que se hayan tostado antes. Los piñones. Almendras fileteadas. Y por último, ajón joli en polvo. Es importante que todos estos frutos secos estén tostados. Porque así vamos a realzar sus sabores en los aceites esenciales. Realmente, bueno, es un postre muy sencillo. Un postre perfecto para esta temporada. Esta temporada de Pascua. Y es un postre muy histórico. Tenemos aquí un gran pedazo de historia. Una de las primeras recetas publicadas en México por Sor Juana Inés de la Cruz. Si realmente aprecias lo que hacemos. Si te gustan nuestros videos. Suscríbete. No olvides de darle clic a la campanita. Y así no te vas a perder ninguno de ellos. Ha sido un gusto, como siempre. Y un placer cocinar contigo. Nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!